¿Qué opinas de los refuerzos, Fernando Gorriarán y de Nicolás Ibáñez? Pues creo que cayeron muy bien para el equipo, sobre todo Nico, y esperemos que el próximo que viene también. Excelentes jugadores, o sea, está hecho un trabuco. Uy, buenos jugadores los dos, esperemos que, pues Gorriarán ya lo hemos visto y está portando bastante bien y podemos esperar que Nico haga lo mismo. Muy buenos, muy buenos. Y lo de Lainez, pues, va a ser a lo mejor una cuña para que los demás también, pues, hagan lo mejor que pueden para que el equipo salga adelante. Pues me parecen muy bien, siento que pueden llegar a ser la diferencia este torneo. Fíjate que se me hacen que son buenos jugadores, hay que ver ahorita qué traen, vamos a ver si se gana la titularidad para estos juegos. No, no, los excelentes, excelentes. Son unos jugadorazos, ojalá el tiempo me haga ver que tengo la razón, pero son unos jugadorazos. Son unos jugadorazos, dice la voz del pueblo tigre. ¿Qué opinan de lo que se dice? ¿Con cuáles se quedan? Nada, con todos. Creo que, bueno, hablando por los dos un poco, obviamente que el agradecimiento del primer día es muy grande por el cariño que nos brindan a los dos. Bueno, obviamente que también no tuve el placer de conocer a Diego, pero se nota también que la gente lo quiere. Y creo que, como dijeron hoy, ellos hicieron su trabajo por fuera y creo que hoy nos toca a nosotros hacerlo adentro. ¿Dicu? Sí, no, contento y muy gratificante porque nos recibieron muy bien desde el primer día y nada, eso a uno le da más motivación para todo lo que viene y poder hacer las cosas de la mejor manera para darle alegría a la gente, que es la que va a estar feliz. ¿Cómo sentiste el recibimiento de la gente ayer? Bien, muy cálido. La verdad que la cancha estaba llena y es algo muy lindo eso. Y cómo alentaban al equipo, la verdad es muy lindo. La cancha estaba llena, dices. Bienvenidos al equipo, al único equipo en México que juega con estadio lleno cada 14 días. El único. Sí, es así. Me ha tocado venir de visitante siempre lleno igual y es un escenario muy lindo y bueno, ahora lo tenemos a nuestro lado, así que lo vamos a disfrutar. Claro. ¿Está para disfrutarlo, Nando? Sí, obvio. ¿Cómo es una presión extra para ti? No, no, presión no. Nosotros hacemos lo que nos gusta y la verdad que para nosotros, como lo dije ayer y la verdad lo hablo mucho con mi familia, es un placer jugar cada 15 días. Con ese estadio lleno es un plus, obviamente. Creo que son un jugador más. Y como dijo Nico, nos tocó sufrirlo de rivales y hoy nos toca estarlo a favor de nosotros. Creo que es algo muy lindo. ¿Cómo te fue, Nico, en tus primeros 12 minutos como Tigre? ¿Cómo te sentiste? Bien, bien. Lo personal me sentí bien. Fue un partido difícil en que no pudimos encontrar el gol, pero lo buscamos por todas partes. Bueno, no sé, digo, son partidos que son así, trabados, duros, pero en general me sentí bien y nada, a medida que vaya conociendo más a mis compañeros y trabajando más lo que quiere el profe, seguramente me voy a ir sintiendo mejor. Nico, hace tres años te hartabas de meter goles en las divisiones de ascenso. Hoy estás en la Primera de México, en la Liga MX, Primera División. ¿Cómo ha sido tú? ¿Qué hiciste o qué fórmula tienes para haber crecido tu carrera tan rápido? Sí, llegué en ascenso a San Luis y nada, fue difícil porque me costó al principio. Pero nada, siempre trabajando duro y superándome día a día, que era lo que más me jugaba en contra, digamos. Pero bueno, tuve la suerte también de poder seguir creciendo y ascender con San Luis. Y nada, ya empecé en Primera División aquí y me adapté rápido también y bueno, tuve la suerte de llevar la carrera en ascenso hasta ahora, digamos. A ver, repasando un poco tu carrera, comunicaciones, gimnasia y esgrima, San Luis, Pachuca y Tigres. Hubo realmente un momento en que te ibas a ir al Atlético de Madrid, ¿cierto o no es cierto? Sí, ellos compraron el pase mío cuando estaba en Atlético de San Luis. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no te fuiste? Porque iba a ir a hacer pretemporada y después al final ya me hice la revisión médica acá y empecé la pretemporada acá porque Atlético de Madrid no sé a dónde viajaba y el campeonato nuestro empezaba luego y luego. Entonces me hicieron quedar, agarré y firmé a préstamo en Atlético de San Luis por un año más y ya me quedé aquí en San Luis. ¿No te arrepientes? No, para nada. ¿No? Porque me sirvió para seguir creciendo y nunca me bajoneé, ni mucho menos, al contrario. Me sirvió de motivación para seguir creciendo. ¿Nos dejaste algunos goles para Tigres? ¿Eh? ¿Nos dejaste algunos goles ahí en el borral? Sí, 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 obvio. Ojalá que lleguen pronto, pero lo voy a buscar por todos lados. Nando, doble contención o volante de ataque o de enlace. ¿En qué parte de la media cancha te sientes mejor? Donde me ponga el profe. No, yo siempre fui de jugar donde me ponga. No tengo una posición fija. La verdad sé adaptarme. Quizás es una de las virtudes que tengo. El poder adaptarme y acoplarme rápido a lo que me pide el entrenador. Pero sí, de interior quizás es donde uno se siente un poquito más cómodo, pero no, como te digo, no tengo problema de jugar por fuera. Solo también de contención he jugado mucho tiempo también. Entonces, como te digo, la verdad que me puedo adaptar fácilmente a cualquier esquema. Te vemos como un volante que le gusta pisar el área. Sí, mucho. ¿Sí? Sí, ayer no quiso entrar, pero como dijo Nico, pero sí, la verdad que me gusta mucho. ¿Dónde lo ves mejor, Toño, a Fernando? No, pues yo creo que como él dice, tiene muchas virtudes, ¿no? Así lo hemos analizado, tiene muy buena pegada, tiene buen pase, buen valor, balón largo. Creo que puede jugar, como él dice, contención solo, doble contención, volante por derecha, volante por izquierda. O sea, creo que es un plurifuncional y a veces hasta medio ofensivo, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad es que creo que es una de las grandes virtudes que tiene y por eso, como dice Mauricio, o sea, no es que lo hayamos seguido en este mercado, ya lo veníamos siguiendo de tiempo atrás. Nando, jugando para el Santos, ¿sentías y vivías el partido contra Tigres como un clásico? Sí, quizás en Santos sí se vivía como clásico el partido con Tigres y Monterrey. Así lo ve mucha gente, el Tigres-Santos ya es un clásico para muchos, ¿para ti? Pero hoy estando de este lado, yo siento que el clásico, si es con Rayo, la rivalidad mayor es con Rayo y no tanto con Santos. O sea, de este lado como que se vive distinto. Sí, por cierto, 48 días para el próximo clásico, ¿qué saben de ese partido? ¿Qué les han platicado? Es el que tenemos que ganar obligatoriamente. No podemos empatar, no podemos perder, hay que ganarlo, es el único resultado que nos sirve. Prohibido perder, Nico. Sí, tal cual, los clásicos se ganan, no se juegan, se ganan. Los clásicos se ganan. Regresamos a la Peña Futbolística con la segunda encuesta de la noche. ¿Qué le pides a Diego Coca? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!